qué 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 onda chicos cómo están chicos cómo están hoy vamos a seguir leyendo el cómic de los chicos del barrio la verdad disculpa tardanza de que toda esta semana muy probablemente no haya vídeo o sea todo esto se va a ir subiendo ya la siguiente semana pero fue un desvergue o sea ahora sí puedo decir que fue un desvergue pues no mames o sea no pude hacer stream o sea no puede ser extrema de estos días por cuestiones de tiempo bien pero si hice los tres streams o sea esta semana ha fallado el podcast que no se grabó el audio falló este el stream que esto de la red bull porque realmente fue como de que al final no jaló la página que se iba a ocupar para hacer la simulación no fallaron las ideas que teníamos en el momento los invitados que hemos entrado para platicar los no pudieron al final y era como que era algo que tenía que hacer en ese momento y sacar prácticamente inmediatamente porque es una plática post y después yo iba a hacer una grabación de mi opinión de lo que fue después la red bull pero o sea todo esto pasó después viene lo del lo del este no el evento de anime ese no hay tanto pedo es a este se puede salvar todavía pero no lo puede editar lo suficientemente a tiempo como para poder subirlo por la simple y sencilla razón de que el que se editó para que se pusiera se estuvo moviendo mucho el mismo está hasta hace chiquitos hace grandes de chiquitos hace grandes hace chiquitos hace grandes entonces la verdad no he podido contrastar ese ese todo ese pues se va a salvar ese se va a salvar y se va a subir pero no había tenido la oportunidad de hacer el streaming sabes que dije miren sabes que me voy a tomar la semana voy a tomar unas pequeñas vacaciones y vamos a dedicarnos ya bien de lleno el día de hoy vamos a seguir con la historia de los chicos del barrio han pasado un chingo de cosas realmente yo pensé que esto era más más largo y si es largo para el concepto del cómic pero realmente para una lectura en vivo no es tan largo realmente son capítulos que te puedes leer como en cinco minutos entonces quieras hacer como una hora pues te acabas el cómic completo creo que no puedes haber acabado el cómic completo una sentada una chévechita para acompañar pero me gusta más la idea de dosificarlo de poco en poco y hacerlo en dos capítulos y empezaríamos una lectura la próxima semana después de esta ya dejaríamos acá y ya empezaríamos otro dangarronpa aparte del dangarronpa que ya vamos a continuar la siguiente semana de hecho los próximos lo más probable es que me tome unos unos días y se suban aparte los dos capítulos que ya deberían haber estos subidos que es el descubrimiento de la muerte que se tuvo que borrar y el motivo esos dos los voy a grabar aparte probablemente nada más los graben uno solo y se van a subir como vídeos grabados después ya vamos a continuar con la serie a partir de donde nos quedamos y también se va a asumir de manera consecutiva el un dangarronpa de instagram en este caso la idea es empezar con él total drama rompa drama total de la serie donde son como un reality show y dangarronpa así que eso es como que el plan que tenemos ahorita este pero vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale ahorita de momento vamos a seguir leyendo acá que ha pasado a la historia transcurre con los chicos del barrio cuando ya son adultos bueno adolescentes realmente te cuentan que el güero y abigail estuvieron juntos en algún momento sexualmente que memo y abby estuvieron está igual o sea que tuvieron relaciones también y que anduvieron que fueron pareja este te cuentan que está de cookie le gusta el güero número 3 regresa a número 1 pero regresa como niño todavía por la simple y sencilla razón de explica sobre la parada de gemelos de que como él está dando vueltas en el espacio su tiempo transcurre diferente a una nueva amenaza taca que en este caso es la hermana de número número 3 de hecho todo esto vayan a verlo en el capítulo anterior pueden ir a verlo en acerco y blogs en mi canal youtube que está siendo ayudada por el hermano de 2 y estaban buscando diferentes personas ahorita fueron con los de la otra cuadra y ahorita están yendo con chat uno de los chicos del barrio que como que eran al principio encubiertos pero que pues ahorita se dedica pues básicamente nada más a acostarse con adolescentes a ver siendo él como un adulto o joven es como muy depresiva esta historia pero está muy interesante está muy interesante así que ahorita vamos a continuar con eso nos quedamos aquí en el capítulo 12 si acabamos esto muy rápido vamos a hacer otra cosita hipo en vivo vamos a jugar a algún otro juguito o hacemos un mini concierto en vivo pues ya chicos empezamos acá capítulo 12 secuelas y lejanías y el mundo ha cambiado muchos en el mundo ha cambiado muchos mucho en pocos años aunque era obvio con tantas locuras pasando es increíble cuánto potencial es desperdiciado y generé un fenómeno de niños que incluso los llevó el espacio es que nadie puede justificarse como quiera pero díganme porque no hay knd en siria a la persona que empezamos fuertes de que tal somalia o norcorea al final del día que me fue como un patrocinio solo un tonto fuego de niños a la pun we go tiranías este chicos vamos a sacar a que niño no 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 te perdas del giro no te perdas de verga está padre sabemos que tienes la conexión con el padre entiendo está atrás es de peón otra es la reina se recuerda subir nuestra antigua reina nos hizo ver la realidad de este mundo nos ofreció orden paz esperanza pero todos sabemos cómo caer el sol ok la reina roja que él ve si no se fueron siempre con esta realidad por muchos perdimos la esperanza ser una nueva luz de nuestra reina pero entonces ella apareció y nos ofrece de nuevo una esperanza de cambiar el mundo solo me pidió la ubicación de padre y ella hizo el resto así que aunque quisiera decirte y no sabría que fue de padre lo que sí puedo decirte es que te pasará a ti me verán cuatro a la verga efe a la jugada a 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 0 a Espera Con esto aguantará Está muy apretado Ahora está muy flojo ¿Qué es? ¿Qué voz le puse a... ¿Qué voz le había puesto a número 5? Ella no, ella no es Una de las de otra cuadra ¡Hola cuero! ¡Tanto tiempo sin verte! ¿Fanny? ¿Realmente eres tú? ¿Qué le digo? ¿86? No puedo ser la voz de una si no tengo el que le digo Por cierto, tú debes ser... ¡Ay, Ashley! ¡Y bien, Ashley! ¿Decidiste ayudar a nuestro güero o algo así? Es una larga historia Pues cuéntala No, no pedí eso ¡Esta niña! Yo les explicaré luego Bruce decidió quedarse en casa Pero antes, Memo ¿Tienes un cigarrillo? Te ofrezco Te ofrezco uno Estoy tratando de dejar de fumar Más que para fiestas Entonces, este... Los tengo para la... De la reunión pasada Y los tengo acá como para un reto personal Pero... Sí, de hecho sí ¡Oh, genial! Yo también muero por uno ¿Qué eres uno, Abby? Ay, me encantaría Pero ya no fumo Es antideportivo Dos años Para ellos ya... Ya son adolescentes O sea, bueno Ya son jóvenes adultos Realmente O sea, no son adolescentes Este... O sea, que tendrán Diecisiete Diecisiete, dieciocho Hasta cierto punto Imagínate... Imagínate ver a tus compañeros Compartidas con ellos En la primaria De repente los ves A todos los niños Con los que jugabas Y están fumando Y tú sigues siendo un niño Güey ¡Ah! Qué choque, güey Qué complicado Sí, sí Es que sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Axel! ¡Axel! ¡Eres un puto genio! ¡Eres un puto genio! Es que son estas tomas Es que son estas tomas, güey Son estas tomas, güey O sea, en una sola toma Rockland reflejar Lo alejado que se sienta Actualmente de ellos Por lo mucho que se ha empezado Y lo pequeño que se ve a comparación Cuando él era el... ¡Wey! ¡Ah! Güey, o sea Sé que Sé que Es un concepto muy diferente Sé que es un concepto muy diferente Y es un tipo de lectura Muy diferente A la que O sea, por ejemplo A lo que estamos leyendo En la garropa Porque no hay tantas sorpresas No hay tantas cosas así O bueno, no Correxión No es que no hay tantas sorpresas Sino hay como un tal Un misterio O O la historia es más llevada Como más a pique Pero Axel lo que tiene Es que tiene una maestría Para dibujar Lo que son Y eso creo Y eso creo que también ayuda mucho El hecho de que Como acaso en un cómic Donde las imágenes Se van poniendo aquí directamente Así directamente Eh No te golpea tan O sea, no te golpea tan cabrón Como por ejemplo Que vas cambiando Eh Para el par de ¡Eh! ¡Ukelele coloros! ¡Colorosa! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, bienvenida Porque a los dos está bien Estamos leyendo un cómic De los chicos del barrio Eh Del artista Axel Art Eh Voy a dejarles El link Eh Voy a guardarme esto Les voy a mandar el link De El cómic Eh Para que igual vayan a Apoyar al Al artista Al artista original Esta es la página Axel Art Aquí en Facebook Igual es Axel Art En diferentes redes sociales Eh Les voy a mandar El link De el cómic Que Aparte que tiene bastantes cómics Interesantes Y cómics porno Y cosas así Este Les voy a mandar Este link Que es el link Del cómic Para que Si les interesa Este Lo puedan ver Ahorita como te mencioné Estamos leyendo Eh Un cómic De los chicos del barrio Eh Está basado en los chicos del barrio Cuando estos son adolescentes Eh Si quieres te hago un pequeño resumen De lo que hemos leído De lo que ha pasado a grandes rasgos Igual de todos modos Si gustas O sea si estás interesada O interesado Pues después Después de terminar este stream Puedes irte a ver A mi canal A YouTube En Axel Preclops Puedes irte a ver El primer capítulo Donde pues igual Contamos la historia completa Eh Pero Y contamos Del capítulo 1 al 11 Ahorita vamos a terminar Del 11 al 22 Que es el último capítulo Que son los últimos capítulos Pero igual Si lo quieren leer con calma Eh También Ahí mandé el link Del mismo Y ahorita vamos a seguir Leyendo los mismos Es un cómic pasado Los chicos del barrio ¿Qué le digo? ¿En qué momento? ¡Migue! No, no, no Es como que tímida Es como que ¡Migue! ¿Estás bien? Eh ¿Qué? ¿Cookie? Ah Sí, estoy bien Es solo que Al verlos así De alguna manera Siento que Ay Siento el encano A ellos ¿No? No te preocupes A veces me Siento igual Ok Bueno, como les decía Shad nos dijo Un par de cosas Espera ¿Shad? ¿Hablas de 274? El mismo Creo que estaba borracho Dijo que algunas estupideces Pero también algo Sobre que Muchi Irá atrás del ícono De Cane D Lamentablemente Lo dejé inconsciente Antes de que dijera Algo más Pero Me quedé pensando ¿Quién se refería Con el ícono de Cane D? ¿Yo? Y tenemos Un ícono aquí Pero ella no sabe Que número uno Regresó Así que Dudo que se refiera A él Siga, siga Aquí lo voy viendo Contigo Deja prender la confu Va, va, va Perfecto Fanny ¿Conoces algún Agente actual De Cane D Que sea considerado Un ícono? Ah No realmente Las nuevas generaciones De Cane D Han sido muy regulares Tal vez se refiera A la gente dos Pero dudo Que Muchi sepa A quién se trata Chicos Eso me temía Creo que va Atrás el Rachel ¿Qué le digo? ¿362? Sí Tiene Tienes Todo el sentido La única Que fue tan grande Como número uno Y su padre Al final Que la Y su padre Al final La que le hizo Frente a padre De una vez por todas Rachel La ex jefe Suprema De hecho Siga la página Porque la secuela Este Es un cómic Basado en las chicas Superpoderosas Que Se va tocando Un poquito Los temas Desde aquí Que es como El término La reina roja Entonces Este Igual está muy interesante Sigan la página De Axel Porque no solamente Sube por Capítulo 13 La verdad Y el consuelo Fue poco después No creo que lo está contando Rachel No Fanny Fue poco después Que te fuiste ¿Dónde empezó ahí? Padre Ese ridículo Hizo todo un caos Contra KND Realizó un ataque final Con toda la organización Solo por su estúpida pipa Nuestro sector era fuerte Pero ahorita vamos No Dijo nuestro sector Entonces La historia Está contando Número Cuatro No te vamos a agarrar Fue todo después De que te fuiste Todo empezó ahí Padre Ese ridículo Hizo todo un caos Contra KND Realizó un ataque final Contra toda la organización Solo por una Estúpida pipa El sector era fuerte Pero necesitábamos a un líder Y por un momento Rachel ocupó ese lugar La recuerda muy bien Tal vez porque fue hace años Y por lo confuso la batalla Pero Rachel Tuve una batalla final Contra padre Batalla que al parecer Rachel ganó Al final Ella regresó victoriosa Todos esperamos a Ancesto Para recibirla Pero Algo había cambiado Rachel ya no era la misma Ah no No es Es número 5 No voy a borrar Nada Rachel ya no era la misma Pidióse retirar el canario Y que se le borrara la memoria Nunca volvimos a saber de ella Poco después Me dieron el jefe De jefa suprema El puesto de jefe suprema Lo demás es historia Lamento no haber estado ahí Con ustedes Tranquilo Mige No estaba hasta en tus manos Además Si Mushi va atrás de ella Nosotros la encontraremos primero Espero hayan descansado bien Será un largo viaje Oh fuck Ah eh Eh Número 3 Se le insinuó Pero Número 4 Le dijo que no Porque no la consideraba Como las otras O sea Le dijo Es que no estoy como cualquier otra chica Con las que te acuestas Le dijo No No eres como ellas Porque Él 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 sí la ama Y ella también lo ama Pero 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 Quiere pensar que con sexo lo va a traer Pero Él lo que quiere es amor Dale 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 Toda tu ternura Ay Dios Ay Hasta cuando Seguirán así ustedes dos Yo No lo sé Ven Molestamos a Miguel Ay Migue Chicas Oye Con todo este ajetreón Hemos podido recibir de bien Pero Dinos De nosotras ¿Quién de vosotras Te gustaba más del niño? ¿Qué? ¿Qué? Javi Por favor Chicas Ustedes saben bien Que fue un chico Pero Para mí Hace mucho Hace muy poco Además ¿Saben quién me gustaba? FUUUUUB Verga Lizzie buey 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 guey wey , acuerdan de listen se acuerdan se acuerdan de ella se acuerdan de ella sabina de ella escribir la deficina me gustó, la primera vez que leí esto fue como que fueron muchos golpes a mi infancia ¿qué fue de Lizzy? sí, bueno, ella se acaba de graduar seamos de estudiar en la universidad de Inglaterra pero es lo último que supe de ella, lo siento wow, ¿quién lo diría? me alegro bastante por ella realmente, la alegra que haya seguido adelante está bien, Miguel recuerda, las niñas somos tontas parece que las cosas están muy motivadas por allí ¿por qué no vas con ellos? no, las cosas andan algo raras entre todos prefiero platicar con Miguel después ¿cómo le hacen? ¿a qué te refieres? a ustedes, después de todo lo que pasó entre Abby y Will ¿cómo siguen siendo amigos? oh, eso fue hace años, Fanny más jóvenes, más inmaduros y además podría decirte que Abby y yo nos pagamos con la misma moneda ¿te acusaste con Kuki? ¡por Dios, no! pero, sí le engañé cuando salíamos juntos ¿y sabes qué fue lo que me dijo? ¿así que te acusaste con otra? está bien ambos somos libres con quien durmamos no sé por qué pero hubiera preferido que se molestara tuvimos una relación libre desde entonces pero no lo soporté y terminé alejándome de ella mmm ay, me alegro de haber estado en su círculo y que lo digas ¿y qué hay de Kuki y Will? oh, esos dos estarán bien ambos se quieren demasiado solo necesitan ser un poco más sinceros pues más vale que se den prisa y arreglen las cosas porque mi instinto de chica siente que algo en peligro es inmenso ay, da un cigarrillo no, arruinarás tu piel te salvé la vida y yo salvo la tuya Omar, eres una de las decisiones más estúpidas que he tomado cierto ¿y por qué lo haces? no, lo sé cada buen recuerdo de mi juventud fue con una cortina de humo cubriendo mis ojos creo que me acostumbré a ver todo tras esa vista ¿recuerdas de la adolescencia? ¿recuerdas de la adolescencia? tienes suerte de tener ellos tenerle ellos sinceramente siempre tuve envidia de ustedes segundo amor de tu vida y no es y no que no es Dande ¿qué onda, Yenshiro? ¿cómo estás? estamos leyendo el cómic de los chicos del barrio de Axel Art cada vez en cuando los veía caminando por ahí divirtiéndose platicando pasándola bien en el fondo sentí que me había perdido de eso una adolescencia llena de emociones creo que por eso nunca podré llevarme del todo bien con ustedes pues creo que nos idealizaste ya me di cuenta pero sabes no me molestaría si hay algo que digo que con ustedes ¡hey! ukeleana colorosa colorosa gracias por ese follow ¿qué era de Axel Art? sí, de hecho dejé acá arriba en los comentarios el link voy a pinkear este mensaje ahí está voy a pinkear este mensaje que es básicamente el sus otros tres proyectos que no son para todo el mundo ¡ah! sí sí, todo el mundo piensa que Axel suave hace porno pero hace cómics interesantes base polar de Canary de nuevo ¿qué hacemos en la base polar? no he estado aquí hace años aquí deben estar todos los registros de Canary puede que ni siquiera ni siquiera Fanny sepa dónde se encuentra Rachel Fanny ¿dónde están todos? evacuaron las operaciones evacuaron las operaciones se movieron a la base de su paridad pero lo que buscamos está aquí ¿a qué te refieres Fanny? ¿a dónde nos llevas? ¿quiero que ya sea? 1-1-7 Fanny Fanny no he sido tan sincera con ustedes por favor sean gentiles con ella este ya no es su tiempo tampoco NA FUUUUUUU Puedes confiar en mi, te lo prometo, estaré al pendiente todo el tiempo, un día volverás y yo estaré esperando ¿Qué mod te pongo hoy? Fanny, Fanny, gracias Rachel, tranquila amiga, respira, mírame, trata de recordar, soy Dios, Fanny Tranquila Rachel, está bien, ¿cuánto? Todo estará bien, aquí estoy, ¿cuánto? Siete años Perdón, es que me cae el túno ¿Qué envergues ella? Te lo digo, 362, ¿eres tú? Sí, realmente eres Rachel ¿Cómo es posible? Yo sigo siendo niña, me alegro bastante de... Oh ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Rachel, ¿eres realmente tú? ¿Sector B? Rachel, espera Rachel, no ¿Por qué no sabía de esto? Era clasificado ¿Clasificado? Yo fui la jefa suprema Y yo era su amiga Pero tranquila, te lo explicaré el tonto Rachel ¿Estás bien? Oh, fuck Vamos Pelea conmigo A ver, a ver, a ver Bájale a tu espuma A tu chocolate ¿Por qué te pones así conmigo? ¡Cállate! No quiero escucharte ¿Por qué diablos volviste a la tierra? Tú todo el tiempo Fuiste mejor líder que yo Mejor agente que yo Incluso cuando intenté renunciar a ser jefa suprema Llegaste a resolverlo todo Karen, te miraba Te seguía y los inspirabas Pensé mucho después de eso ¿Dónde quedaba yo? Porque era yo la jefa Incluso llegaste a sacar lo peor de mí ¿Recuerdas la última misión que tuviste? Cuando quiste relegarte de la misión del pastel Intenté reemplazarte con mi hermano menor Aún así saliste adelante Y ganaste Y al final por concentrarme En intentar superarte de manera sucia Terminaron escogiéndote a ti Rachel No, no entiendo qué quieres decir Yo Yo debí ser de los chicos del barrio galácticos Pero te escogieron a ti Siempre Fue a ti No, no sé qué está pasando No sé qué tiempo sea este Rachel Pero al fin Aquí Y ahora Te acabaré ¡Rachael! ¡Rachael! ¿Fanny? ¡Rachael, detente! ¡Por favor! No dejes que te consuma Ya Ya está bien Tranquila Perdón 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 Ya, tranquila No, no Todo está bien Todo está bien Oh, fuck Son los poderes de padre, güey Son los poderes de padre ¿Viste los chicos del barrio? ¿Viste los chicos del barrio? Tienen los poderes de padre Ah, me cae que no puedo agrandar eso Ah, no, sí Vamos a ir haciéndolo así Ahí va ¿Sentiste eso? ¿Qué cosa? Algo Algo muy familiar al norte Ah, tal vez sea Santa Claus Ok, mal chiste Perdón Rápido Nos vamos al auto ¿Qué hacemos con el hermano? ¿Qué hacemos con el hermano de 362? No, no, no Lo más complicado No Ay, parecía que no recuerdan Haber tenido un hermano Si supiera algo Ya nos lo habría dicho Esos malitos de canadés Debieron haberle borrado Hasta los recuerdos de su hermana Pero, ¿por qué? Solo sé que realmente Le molestaba que lo tocaran Vámonos Tenemos que Oh Ay, mierda Pues yo quería evitarte aquí Me equivocaste de ciudad Pequeña superpoderosa What the fuck Bellota Wey, es Bellota Es Bellota Capítulo 15 El prefacio Y el requiem Existe un mundo de luces Donde los terrenales vivimos Y existe otro mundo de sombras Donde los monstruos se devoran Que sorpresa Tenerte aquí Superpoderosa No creí que Cállate Sea lo que sea Que estás Sea lo que sea Que estás tramando Detente Mira, una gran operación La que tenemos aquí Así que eso no será posible Te lo advierto, niña Puedo tomar las medidas necesarias Oh, sí, medidas Sí, claro Las medidas que tomaste Con tu hermana Tommy Mocosos Bellota Detente Déjalos ir ¿Qué? ¿Por qué? Puedo alcanzarlos en un segundo Hay un par de cosas Que quiero observar primero Vuelve a la torre Y prepara un equipo De recuperación Entendido Sábelo todo Más vale que sepas Lo que haces Confía en mí Aún no es tiempo Para involucrarnos ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué esta bellota? Porque se juntan varios universos De varias caricaturas Desde entonces Aún no me lo creo Lo sé Suena como una locura Pero siento que aún hay más cosas Que no sabemos Lo sé Siento lo mismo Por otro lado ¿Crees que podemos hablar con Miguelón? Parece algo afectado Hola mi mito ¿Todo bien? ¿Qué se siente ser adulto? ¿Debería darme prisa y crecer de una vez? Parece que ahora que son mayores Manejan las cosas mucho mejor que yo ¿Crecier estás de mejor persona? Sabes Algunos dicen que ya soy un adulto Porque ya tengo licencia de conducir Pero sabes Este plástico solo dice Que soy lo suficientemente listo Para no matarme conduciendo Mis padres me dicen Ya eres un adulto Y tienes que tener una carrera Y un empleo Pero dejé la escuela Y vivo metiendo algunas máquinas De vez en cuando Sin preocuparme de nada más Aún veo caricaturas Odio levantarme temprano Y me molesta que me digan Cómo hacer las cosas Verga Verga Me siento muy relacionado Con el número 2 Pero también dejé de odiar el brócoli Me encantan los espárcalos asados Y podría decirte que Soy adicto al café Chicos increíbles ¡Eso sí que es otra onda! Entonces ¿Cuál es el punto? El punto es de que No me siento como un adulto Y realmente No sé si un día Me siente como uno Madurar no implica Amargarse la vida Implica aprender tus errores Y ser mejor persona Todos los días Implica tomar las riesgos De tu vida Y hacerle frente A los problemas infinitos Que no están ahí Aceptar tantos fallos Como virtudes Voy a recortar esto Y lo voy Y lo voy a Y lo voy a publicar El punto es que No me siento como un adulto Y realmente no sé Si un día me sienta como uno Madurar no implica Amargarse la vida Implica aprender tus errores Y ser mejor persona De tu vida Implica tomar la vida De tu vida Y hacerte frente Verga Y también significa Ser lo suficientemente valiente Para decirle a la persona Que aprecias que la quieres Aunque No me hagas mucho caso Ser un libro de autoayuda Barato Gracias Cuando quieras hermano Lamento Haberme accionado así Hace rato Lo siento Está bien Ahora lo que importa Es cuidar de Rachel Sigo Sin poder creerlo Los fueres de pa... Ah no Este es El número Cinco Sigo sin poder creerlo Los fueres de padre Sigan en ella Puede que esto es lo que Se esté buscando mi hermana Tienes razón Nuestra prioridad Ahora es neutralizar a Mushi Lo antes posible Pero ¿Cómo? Ay Usemos a la niña de carnada ¿Qué? La que era ella ¿No? Usemosla para traerla ¿Estás loca? ¡No pondremos en peligro a Rachel! De hecho De hecho Es una buena idea Memo ¿Estás de acuerdo con esto? Escúchame Podemos hacer que Rachel Le envíe un mensaje de auxilio Codificado Para este punto Mushi ya debe tener intervenido A todas las redes de KND Una vez que lo reciba Tardará varias horas Sin llegar hasta aquí Tiempo suficiente Para extraer a Rachel De la base El resto se quedará aquí Para neutralizar a Mushi ¿Qué opinas Rachel? ¿Estás de acuerdo? Yo Yo quiero Ayudarlos Con lo que pueda Ok Si todos están de acuerdo Adelante Supongo que tienes un plan De hecho Sí Cookie ¿Recuerdas dónde están Las válvulas de presurización? Ah Sí Están en la sala de máquinas Atraemos a Mushi La enceraremos en el hangar B1 Después Para desboscarla Alteré Alteré Uno de los rifles De rasurar Para que deshabilite El traje de Mushi Con un fuerte enfoque eléctrico Ah ¿La verga Lo convirtió en un taser? Una vez hecho esto Lo llevaremos A la cámara criogénica Y la tendremos allí Hasta saber Qué hacer con ella Ashley nos servirá de apoyo Por cualquier inconveniente Fanny y Miguel Encontrarán a Rachel Encontrarán El encontrarán a Rachel En un lugar seguro ¿Les parece bien? A mí me late chocolate Diablos Memo Está bien Todos prepárense Hagamos que esto funcione Algunas horas Sí Cámaras listas Mensaje codificándose Esta tecnología Realmente necesita actualizarse No sé cómo lo haces Este plan es brillante De hecho Mushi ayudó a pensarlo ¿En serio? Pero ¿Por qué estaría de acuerdo Con acompañar a Rachel? Con lo complicado Que hacen las cosas Con ella ¿No lo has pensado? Miguel es la clave Si él está aquí Miguel es la clave Si él está aquí ¡Rachel! ¡Espera! Podrá salvar a Rachel Listo Mensaje enviado Ahora habrá que esperar ¿Tú realmente piensas en todo ¿No es así? Creo que Lo aprendí a ti ¡P Šikol no lo hará más! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡P Šikol no lo hará más! ¡Amushi! ¡Tam-Tam-Tam! ¡Útame! ¡Ábran-me! ¡Os soplaré y soplaré! ¡Soplaré y soplaré! ¡P Šikol no lo hará más! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha pasado tanto tiempo Tantos recuerdos y yo sin mi cámara ¿Cómo diablos llegó tan rápido? ¿No estamos listos? Activa el protocolo de seguridad Mip, 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 mip ¡Eso es! ¡El protocolo de seguridad! ¿Qué está pasando? Se supone que eso es normal Mierda, ¿quién activó el sellado de la base? Y solo me queda una pica explosiva No, una pica explosiva Por suerte este lugar está cayendo hacia penazas ¿Cómo diablos supo que estábamos aquí? No lo sé No lo sé, estos son los conductos de mantenimiento para moverse por la base ¿Hacia dónde se dirige ahora? Will, ¿qué pasa? Se dirige al hangar B1 Cookie ¿Quién está pasando? Me llamará Memo Ay, ya me lo imaginaba Eso explica muchas cosas Hola de nuevo Hermanita Mushi, por favor Detente No hables ¿Sabes? Le he levantado un discurso de venganza y odio Algo así como el musical de un villano de Disney Al contar de sus macabros planes Pero al verte así me di cuenta que ya no era necesario Ya no eres ni la mitad de lo que alguna vez fuiste Débil Chorona Dependiente Ya te he superado Pero tranquila Voy a servir de ayuda No seré cómoda A mí se le peligro para tenerte a toda tu grapita de amigos a mi merced Y luego Le romperé un par de cosas En cuanto a ti hermanita No te preocupes Voy a volver a casa Te borraré la memoria de toda la familia Olvidarán que alguna vez tuvieron una hija que sobraba Y al final podrán ser la familia perfecta que siempre han querido Simple No Compera es lo mejor que puede ser el vestigio de la gran número 3 Solo un fantasma Ya un tiempo mejor No sé Ah no sé quiénes son ellas No sé quiénes son ellas Hola chicas Me llamo Cookie Voy a jugar con ustedes Ay por qué está tan sucia Estaba jugando con los árboles Lo siento Oiremos al centro de belleza de nuevo al centro comercial De todos modos ¿No crees que ya estás algo grande para estar jugando con señas de arcoíris? No lo entendía A pesar de yo tener la misma edad Tus notas han mejorado mucho Cookie Sabía que debía dejarte de esa pandilla de amigos con las que te juntabas Esperamos mucho más en ti En realidad estaba sola Así que solo me había que haber sudiado Las cosas solo fueron la peor Dime qué pasa Cometí una estupidez ¿A mí? Yo creo que me acosté con Will ¿Qué? No sé Fue una Idiotez Estamos ebrios ¿Quién sabe qué más? Prometimos olvidarlo Nunca tuve algo serio con Will Pero entonces me di cuenta De lo mucho que ellos habían crecido Me frustré Me envenené con En mis seres Silenciosos celos Y finalmente decidí que tenía que cambiar Nada, ¿P? Me compartí lo que se suponía que debía ser una chica ¡Guau! Tu cabello es hermoso ¿Cómo te llamas? Yo soy Cookie ¿Te gustaría ser con nosotras? ¿Vieres algún lugar al lago más tarde? ¿Tienes algún email? ¡Ah! Era tan emocionante Tener personas con quien hablar de nuevo ¡Basta! Con el tiempo Conocí a mucha gente nueva Y pensé que al fin no estaría sola Al final me sentí preparada Para acercarme en serio a Will Pero en cambio Will comenzó a alejarse Incluso más que antes No solo él Todos lo hicieron ¿Y vieron ese chico tan raro? ¿Cómo sea? ¿Quién era el centro comercial? No importaba cuánta gente conociera Me seguía sintiendo sola ¿Qué es lo que se supone que soy ahora? ¿Qué debo ser? ¿Recuerdan lo que hacíamos cuando Muchi se portaba mal? ¿Ah? ¿Cuando Muchi se portaba mal? Le damos unas palmaditas y le enviamos a su habitación Tranquila Solo recuerda cómo solíamos ser Y encontrarás el camino Es cierto Yo no soy así ¿Ah? Muchi ¡Ha sido muy malvada! ¡Ah! ¡Verga! ¡Le reacomodó la cara! ¡Ah! ¡Vas a tener todo esto y liberas este desastre! ¡Tú! ¡Cómo te atrever! ¡Ah! 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 ¡Qué cool! ¡Duelos y caballeros! ¡Ah! Debo evitar los golpes directos lo más posible Este traje le suma más la fuerza a sus ataques Solo puedo dañarla En las partes sin coraza ¡Ah! ¡No te hagas la valiente ahora! ¡No cambiaras nada! ¡Tú realmente me sacas de quicio! ¡No dejaré que hagas cada vez daño, Muchi! Muchi está fuera de control Algo está interfirando en los controles de la base Espera un segundo ¡Demonios, Cookie! ¿Qué pasa? Dile a Will que se apresure ¡Ríndete, maldita sea! ¡Te dije que no dejaré que las imes a nadie más! ¡Entonces! ¡Perdóname! ¡Pero tendré que dejarte una marca! ¡No! ¡Perdóname tú! ¡Perdóname a mí! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡De... 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 ¡Debo salir de... ¡Aquí! ¡No! ¡No te... ¡Perdóname! ¡Suéltame! Mushi, detente Los niveles de oxígeno y presión bajaron peligrosamente Koki no aguantará mucho Dila a Will que acceda manualmente al hangar Al abrir los sellados los niveles se estabilizarán Por mientras yo detendré a Mushi ¿Qué? Necesito que te encargues de los controles de la base Y que mantengas a salvo a Rachel Si mi hermano está metido en esto También es mi responsabilidad No, no puedes ir tú solo Espera, que los chicos lleguen y... Confía en mí, tengo un plan He llegado al andar Abre las compuertas ¡La veo! Kuki, Kuki, ¿estás bien? Sí, creo que sí ¡Maldita! ¡Te valeré mil pedazos! No tengo tiempo para esto Mi cabeza Debiste habernos esperado, Kuki Te pusiste en mucho peligro Ahora resulta que te preocupas por mí ¿Qué? Por supuesto que me preocupo por ti Pensé que sería más ocupado con Ashley ¿Qué tiene que ver ella con esto? No sé, tú dime Celos de tu boca Cuando miras a otra chica Tengo celos Celos ¿Hablas en serio? Ya discutiremos esto luego, ¿de acuerdo? De acuerdo De acuerdo Que tengamos a tu hermana ¿Cómo diablos llega a la zona de respiraderos? Algunas cosas nunca cambian Ah, no No sé qué dice Algunas cosas nunca cambian ¿Es así? No No lo hacen Ah, ya Algunas cosas nunca cambian ¿Es así? No No lo hacen ¿Quisieras jugar como los viejos tiempos? ¿Los escondidos? Sí ¿Por qué no? Las personas sin rumbo Son siempre las más de manejar No puedo creerlo ¿Rechazaste la oferta de Mandar Corp? ¿Algún problema con eso? No quiero nada con ninguna de esas empresas Pero con tu potencial ¿Podrías ayudar a cambiar al mundo? Ese es tu sueño, niño Niño No el mío Yo aspiro a algo más tranquilo Tal vez reparar autos y venderlos Yo qué sé No tienes idea del desperdicio que estás cometiendo La reina roja nos enseñó De nuestras que nuestras habilidades deben servir para ayudar al mundo Me encantan las menciones a la reina roja Reina roja más hermana con bellota Me hace pensar que todo este pedo O sea, toda la mala de todo este mundo No es bombón Ay, la reina roja ya no está aquí, domingo Entonces yo tendré que enseñarte el camino No tarde No tarde demasiado en conversarlo Los chicos enrojados suelen ser muy orgullosos y obstinados El chico solo hizo alguna guía Una persona en quien creer Él me daría su sueño Y sería su nueva reina Entonces dime ¿Qué piensas ahora que sabes que tu hermanito trabaja para mí? Ay, ya me lo imaginaba Y además estás tratando de llevar unos zapatos muy grandes ¿Ah, sí? Sí, y también puedo decir que él fue quien te salvó del borrón de memoria Y la verdad, dudo que ser su reina Sea la única razón por la que te está ayudando Mi hermano suele perder la cabeza con las chicas problemáticas Supongo que en lo alrededor de ti Ya te olvidaste de Cree y Oliveira Ouch ¿Qué va a admitirle? Tu hermana es un tonto Pero te mire bastante interesante Con mi hieso potencial Puede que algún día sea mucho mejor que tú Lo será Pero te equivocas en algo Él no necesita tu ayuda Te prometo no levantar un arma contra alguien de nuevo Pero necesitaré que me haya subido los niveles de presión En los respiradores cuando me encuentre con Gucci Confía en mí Saldremos hasta antes del amanecer ¡Oh, qué listo! ¡Oh, qué listo! ¡Qué dígolo! Un poco de vapor No te protegerá Tus armas tampoco son efectivas Contra mi nuevo traje ¡Ya lo sé! ¡Oh, guasa! ¡Oh! ¡Mi traje pesa! ¡Abi, corta las tuberías! Perdí el control Perdí el control de la base ¡Nada me responde! Así que está aquí contigo Y sabe que eres inmune al calor ¡Estás bien, Muchi! Mi traje se trabó ¡Se siente pesado! Mi hermano debió usar un impulso Un impulso eléctrico muy fuerte Tendrás que quitártelo ¡Demonios! ¿Ahora qué hago? Sigue bajando algunos niveles Hasta que veas una lanzadera El paquete Hace justo lo que esperaba No recibo ningún tipo de comunicación ¿Qué estará pasando? Como sea Seguiremos con el plan Y sacaremos a Rachel de aquí Rachel ¡Espera! Yo solo queje disculparme Por todos los problemas Que te he causado ¿No creen que los chicos De Galácticos Significaran tanto para ti? No es tu culpa Mucho del odio Dentro de mí Es de mí misma Además Esta medición No hace más que incrementar Mis sentimientos negativos Así que no te me acerques mucho No puedo asegurarte Que no voy a querer matarte De repente ¡Ay, nanita! ¡Sí, ya entendí! Siéntense una vez, chicos Siéntense una vez, chicos Nos vamos a esta base Confiamos en que los chicos Se encarguen del resto Nos escondremos en la base submarina ¡Terminemos con esto! ¡Tommy! ¡La tengo preparada! ¡La tengo! ¡Prepara el resto! Entendido ¿Oíste? Ya casi terminamos ¡Padre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Chicos Voy a tomar un pequeño break Faltan tres capítulos más Voy a aprovechar A ir al baño rápido Por favor Los dejo con Chichita ¡Dios! ¡Chichita Tiene que ser Paradita Ella ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo el día que pensé que todo había terminado ¡Al fin te... ¡Al fin te derrotamos! ¡Pronto vendrán por ti! ¿Ah sí? ¿Qué van a hacer? ¿Encerrarme? ¿Saben que eso no durará mucho tiempo? ¡Lo sé! ¡Porto puedes tener una mejor idea! ¡Vamos a borrarte la memoria! ¿Qué? La única forma de que tú y los otros adultos nos dejen en paz era borrarte la memoria y volverlos unos completos sumisos Era una nueva época para los chicos del barrio y yo seré recordada como la Jefa más grande la Jefa Suprema más grande de todos los tiempos ¿No te parece fantástico? No, no me lo parece ¡Suéltame! ¿Qué es eso? ¡Qué suerte! ¡Mis poderes son compatibles contigo! ¿Sabes por qué? ¡Eso responde a un sentimiento! ¡La anuncia! ¿Qué? Me pregunto cuál será la razón de que tienes tanta... como sea, transferí un poco de mi maldición ¡No! ¿Por qué? Porque no importa lo que me pase si mis poderes permanecen mis planes también lo harán un día volveré por este poder que te diste pero cuando crezca inevitablemente crezcas inevitablemente esa maldición te consumirá te convertirás en la perdición de los chicos del barrio ¿Qué? ¿Qué nos pegó? ¿Rachel? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡De acuerdo! Iré a revisar 86 ¡Tenemos que regresar a la base! ¡Chicos! ¡Después de tanto tiempo! ¡Ya te tengo! ¡No, no! ¡Padre! Alguien podría darme al menos un suéter ¡Wow! ¡Entonces es cierto que sigues siendo una niña! Bueno, eso me facilitará mucho las cosas ¡Al fin estaré completo! ¡Toma tus pataditas! ¡Hiciste que 86 se desmayara! ¡No dejaré que lastives a mi equipo! ¡Ay! Los golpes de los niños tan carentes de malicia yo te enseñaré lo que es un golpe de adulto ¡A la verga! ¡Uno! ¡Uno! ¿Uno? ¿Es número uno? ¡Tommy! ¿Por qué no sabía de esto? Yo tampoco lo sabía Yo tampoco lo sabía No podía verlo bien por las cámaras ¿Realmente es número uno? ¿Qué? ¿Número uno? ¡Ese mocoso me las debe! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cálmate, anciano! ¡Cálmate, anciano! Así que por ti los chicos los dos chicos de sector B están juntos de nuevo solo por ti lo haría te los inspiras De acuerdo padre ¿Lo quieres? Pide una vez cómo hacer la transferencia de poder ¿Por qué te ayudaría a terminar de robar mis poderes? Puedo dejarlo aquí y encargarme por mí misma y te llevaría de aquí te quedaría sin la única oportunidad de vengarte Sólo tócala La malicción se está llamando a sí misma El corazón más eliminado se quedará con los poderes ¿Eso es todo? Así que... Así que por eso sentí tu presencia hasta tan lejos ¡El poder quiere unirse! Veo que aún te preocupas por uno Así que la más envenenada debo ser yo Al fin podrás repasar a la reina roja Acabemos con todo esto ¡Vamos Rachel! ¡Eso te liberará! No tengo... tanta envidia Siempre fuiste el mejor líder Una inspiración para todos Una inspiración para mí Trataré de vivir igual ¡Oh cool! No está frío Ya está... Creo que eso está bien Tal vez en otra vida ¡Oh! Siento que ya hemos pasado por esto ¡Ahí están! Chicos, ¿están bien? Sí, estamos bien Sí, estamos bien Por favor cuiden a Rachel Iré... Iré por Mushi ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡Ella me... alcanzó! Está hecho Sí, y está Pero al no ser un poder nato La consumirá ¡Oh! Capítulo 20 Amanecer ¡Uff! Quedan... Dos capítulos más No, no puedo... No, no puedo, no... Quiero hacer una voz como que monstruosa y al mismo tiempo como un grito pequeño ¡Ahhh! 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 ¡Ese! ¿Eso es el poder de padre? ¡No es posible! Parece... Parece... Como si estuviera sufriendo ¡Ahhh! 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 ¡Qué curioso! Parece que no resistirá el poder después de todo Si tan solo subiera preparado Ahora solo se le queda a morir ¿Qué? ¡Espera! ¡No se supone que eso debe pasar! ¡Espera Tommy! ¡Hermano! ¡Suéltame! ¡Esto no... ¡No era parte del plan! ¡Entonces ayúdame a detenerlo! ¡No se puede detener! Mucha adquirió esos poderes a la fuerza No... Puede solamente deshacerse de ellos Solamente podremos estabilizar el poder de un recipiente original ¡Padre! ¿Tú puedes... ¿Cierto? Retornar los poderes a ti? Sí, pero... ¿Sabes? Cuando Moshi... Cuando Moshi colapse los poderes... Cuando Moshi colapse... Los poderes de todos modos regresarán a mí Así que... ¿Para qué ayudarlos? ¡Padre! El maldito no ha cambiado nada ¡Espera Ashley! ¿Y... ¿Tú quién eres? ¿Me resultas familiar? Ashley... ¿Qué te pasa? ¿Tú anciano? ¡Tú anciano! ¡Ares lo que te digamos! ¡Arruinaste mi vida! ¡No arruinarás otra! ¡Vamos chicos! ¡Ustedes son los de las ideas! ¡Yo tendré a Ray este anciano! ¡Muy bien chicos! ¡Acabemos esto! ¡Rápido estas posiciones! ¡Entendido! Ok... Atréela a nosotros... ¡La contendremos! Tendrá que... Tendrá que ser rápido... Más nos vale... ¡Déjenmelo a mí! ¡Aaah! 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 ¡Tommy! ¡Flashéala! ¡Cierren los ojos! ¡Aaah! ¡Tengo solo una oportunidad para derrumbarla! ¡Uno! ¡Espera! Sé lo que ella está sintiendo. Este poder provoca mucho dolor y confusión. Pero si se acostumbra será muy peligrosa. ¡Lo tendré en cuenta Rachel! ¡Gracias! ¡No dejes que te ataque! ¡Aaah! 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 ¡Así tiene que ser! ¡Soy un chico galáctico después de todo! ¡Toma tus pataditas! ¡Por favor no te levantes! ¡No me digas cómo puedes seguir! ¡Ay! ¡Yo ya estoy exhausto! ¡Aaah! 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 Espera! ¿Él será de que le está diciendo algo de así? ¿O será un... ... ... ... ... ... ... ... AH! No encendamos esto ¡Por favor detente! Claro queremos ayudarte! ... ... es hora que tengas una lección Y será un niño quien te la dé ... ¡Uno! ¡Ahora! ¡Oh, qué épico! ¡Vamos, uno! ¡Le mándate! ¡Estoy muy entumecido! ¡Yo también estoy exhausta! ¡Pero esos viejos ya han hecho mucho de nuestro trabajo como chicos del barrio, ¿no crees? ¡Por eso eres la esquema suprema! ¡Vamos, uno! ¡Impúlsalos! ¡Un último tiro! ¡Por los chicos del barrio! ¡Por los chicos del barrio! Es increíble el potencial que hubiera tenido esta niña Mucho más destructiva que yo Si intentas algo, te rompo el cuello Como sea, me quito mis poderes con una máquina barata que roba habilidades Tiene suerte que solo tuviera la mitad de mi poder en este momento Esta maldición se manifiesta dependiendo de nuestros sentimientos negativos Nuestra familia la ha poseído por generaciones Originalmente mi padre quiso heredárselo a mi hermano Pero era demasiado doble para ello Así que al final, lo obtuve yo ¿Sabes? Cuando tengo hijos, tú o alguno de tus hermanos podría haber heredado algún día Pero me equivoqué con la envidia y frustración de... No me equivoqué La envidia y la frustración de esta niña Pero ha sido mucho mejor heredad de ustedes No tenía idea que ya tuviera sentimientos tan fuertes Estuve tan distraída en mi propio mundo que dejé de decirle cuánto la quería Tranquila, Kuki Ahora podríamos ayudarla y hacer que todos mejoren Espero lo mismo No tendré que ser mejor hermana ahora ¿Te revisaste a Fanny? Sí Tiene una ligera conducción Le di primeros auxilios y la recosté en la nave Me sorprende que sepas... Me sorprende que sepas primeros auxilios He estado estudiando algo en medicina, por mi cuenta Démonos prisa Necesito que sigamos congelándonos aquí Volvamos a casa Tenía razón, sabelo todo La chica estaba infectada con el caos Al menos una variante Entendido Recoge toda la subida Y vuelve a la base Cae del sujeto llamado padre El caos es estable en él Ya nos encargaremos después Entendido, nerd Bellota Fuera ¡Bellota! Muy bien, chicos Recojamos todo Nos vamos Me acuerdo que la primera vez que leí esto Y vi a Bellota Fue como de que ¡No, mames! Esto está a punto de ponerse epiquísimo Muy bien, chicos Recoge todo Nos vamos Miren, qué lindo amanecer Vamos a ir con el último, creo que es Capítulo 21 El juicio y la paz ¿Estás segura de esto? Cualquier otro puede hacerlo No Ella es mi hermana Es mi responsabilidad De acuerdo Ten cuidado entonces Gracias, Will Esto será rápido Así que tú serás mi verdugo No, pero Así que tú serás mi verdugo Apropiado Apropiado Nunca cumpliendo sus expectativas Sabes, cuando dejé de intentar ser como tú Toda una generación perdida Simple y sencilla Simple y sencilla razón De que tú No está terminada Y de hecho Tira rato que no Avanzando mucho en el proyecto Así que no No ha avanzado No, yo soy Axel con Axel con A-C-C El costo que tomo No, pero ya sabes cómo terminó eso El costo que tomo Ella no era ninguna reina Y su ideología habría acabado con el mundo Noticias, Kuki Tan más como yo El puesto de la reina Estaba canto Solo será cuestión de tiempo Pues por ahora Tú solo Tú no ocuparás ese puesto No dejaré que te hagas daño Ni a ti ni a nadie Lo siento ¡Espera! Cuando bajes esa palanca Sé lo que sé que me convierta Esa no será tu hermana Me equivocas, Mushi Siempre serás mi hermana Oh, fuck ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¿De qué te ríes? Un par de días después ¡Ay, está bien! Más vale que me regrese A mi camioneta intacta O te juro que te mato Tranquila, yo me encargo Ay, aún no me creo tú Lo que me has contado Así que número uno Está de vuelta Sí, fueron muchas cosas En un solo par de días Aún así Mira, regresaré hoy el espacio No sabemos cuándo volverá Por eso queremos pasar Este último día juntos Entiendo Saludo de mi parte entonces Gracias, hermana Recuerda visitar a papá Más seguido Abby ¡Qué sorpresa! ¿Qué hay, Mauricio? Vine por unas cosas Genial ¿Te vas a quedar a comer? Lo siento Tengo prisa Además No quiero importunar A los recién casados ¡Ah, qué bonito! Es que me encanta Amo ese tipo de historias Me encanta ese tipo de historias Porque te muestran Es como que tú Tú de niño vistes Sus personajes O sea, intuyo que Esto es un golpe También de infancia Para mí Y que no va a ser Para muchos Que estén viendo esto Porque yo también Ya estoy medio anciano Pero O sea Esto es Ver a las personas Con las que tuviste Tener aventuras A esa parte Crecer igual que tú Entonces Es un golpe Completo a la infancia Entonces me dijo Ah, no Entonces me dijo Que si yo Si no la llevaba a la escuela En mi nuevo auto Todos los días Todos los días Terminábamos ¿Y qué hiciste? Arranqué el auto Y la dejé ahí sola ¡Bum, viejo! Bueno Esto fue la preparatoria Ahora dime ¿Cómo van tú y Cookie? ¿O acaso Ashley Tienes a cambiar de rumbo? No sé de qué hablas, viejo ¡Vamos! Tú y Cookie Han vuelto a sonreír Desde hace mucho Antes parecían Quinceañeros hormonales Sí Hay algo de eso Platicamos un par de cosas Pero nada concreto Hablando de chicas Hey, Galanes Veo que te cortaste el cabello Sí, un poco Empezaba a molestarme Mírelos Ya sé coquetean de nuevo Déjalos Por cierto ¿Dónde están los niños? Creí que estaban con ustedes Ah, cierto Fue algo raro Mi hija me dijo Que nos encontrábamos Frente a la casa De los del otro cuadro ¿Qué hacemos aquí o no? ¿Qué hacemos aquí o no? Confía en mí Quiero darte una pequeña sorpresa ¿Qué nos hablan de sorpresa a los chicos? Ah Uno 362 Hola David Podemos pasar Lamento mi comportamiento De aquella noche Alguien les contó Todo lo que ha pasado Y a ver De habernos ayudado más Justo como Como ella lo hizo Ah, perdón No, me confundí Lamento mi comportamiento De aquella noche Ashley nos contó Todo lo que ha pasado De habernos ayudado más Justo Justo como ella lo hizo Al final Ella resultó tener Más coraje que yo Creo que ella merece Más en la cabeza De la familia Gracias por ayudar A nuestra hermana Si necesita cualquier cosa Díganme Bueno, de hecho Sí Hay algo que quisiéramos pedirte ¿Dónde es una alarma Que usaba padre En contra de nosotros? Ah De hecho creo que Le voy a bajar un poquito Más en la verdad ¿Dónde está? Ahí está Qué suerte Padre tenía otro par De estos en su bodega Ah, qué suerte Padre tenía otro par De estos en su bodega ¿Estás seguro o no? Bueno, lo configuré A 18 años Durará hasta el amanecer ¿Qué estás haciendo? Ahora sí Venle Si quiero pasar Lo mejor posible Mi último día en el planeta Muy bien Aquí vamos Interesante resultado Oh por Dios Eddie, Constance Regalé a todos los adecuados Ya estamos en eso Y bien ¿Cómo nos vemos? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Me escribió algo así Y bien ¿Dónde es? ¿Y bien ¿Dónde es a los chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? Que le digo Me dice Le digo El Maluma Baby El Maluma Baby El Maluma Baby El fucking Maluma Baby ¿Qué le digo? Hola Lamentamos la demora Oh Nuevas noticias Visto en la ciudad de Saltadilla Alerta a la población Ella está de vuelta Una luz rosada En el aire Capítulo 22 Crezcamos juntos ¿Qué eres tú? No puedo creerlo Viejo Te ves como de nuestra edad ¿Cómo es posible? Bueno Digamos que recibimos Algo de ayuda De la tecnología de padre Hola Fanny Rachel No puedo creer Recreerlo Eres hermosa Hola Fanny Esto es Bastante inesperado Cuidado chicos Sé que puede verse Como nosotros Pero ella sigue siendo una niña Así que mantenga su distancia Maldición Fanny ¿Por quiénes nos tomas? Disculpe un momento Hey Ashley ¿Cómo estás? Veo que se divierten Sí Es toda una sorpresa Ver a los chicos así ¿Y qué tal tú? ¿Todo en orden? Sí Las cosas han estado bastante movidas En mi casa Estos días Las empresas familiares Mis hermanos Y otros asuntos familiares De hecho Decidimos dejar de lado a padre Los chamos de la casa ¿Qué? ¿Lo dejaron libre? Sí Al principio quería vengarme Y todo eso Pero al verlo tan viejo Y débil Me di cuenta que no valía la pena Además Él ya no podría regresarnos A nuestras antiguas vidas Ahora Solo era un lastre Para mí y mis hermanos Y bueno ¿Y ahora que nos hemos librado De este rencor? No lo sé Supongo que solo De tomar las riendas De mi vida Estudiar Trabajar en la empresa Tengo tantas opciones ahora Ah Yo veo Oye ¿Quieres ir con nosotros? Desde el campo Vamos a despedir a Migue Y sería genial que vinieras Yo Oh 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 Ashley le gusta 4 Estoy algo ocupada Oh Eso está bien Tal vez El próximo fin de semana Estaría bien ¿Saldrás con nosotros El próximo fin de semana? ¿Nosotros? ¡Oh! ¡Vomits! ¿De qué están hablando? ¡Nada! ¡Vamos! Oh chicos Oh chicos No perdamos tiempo Será un viaje algo largo Ah Que cool Me encanta Lo papucho Que se ve Número 1 Porque O sea O sea Ella se ve muy primaveral Se ve así muy chida Yo sé que Pareja O sea Mejor pareja y company Pero O sea O sea O sea Hello O sea Hello Cuando empieza el hentai Es otro contenido Que también hace Pero Pero O sea O sea Hello O sea Hello Les dije que este Era un lugar genial No recuerdo Quién era enamorada Ah Creo que era Número 2 Les dije que esta vista Era genial Esta vista es maravillosa El otoño está en la vuelta De la esquina Se siente en el aire Ah Esperen Olvidé mis ¿Pasa algo? No Nada Ah Bien Creo que es demasiada comida No para No para No para mí Créeme Demonios ¿Quién diría Que Rachel y Miguelón Se verían Tras reactivos Cuando crecieran? Basta Vi Que me lo creo Ay No creo que sea No creo que sea Para No creo que sea Para tanto Hubiesen sido Bastante populares ¿No creen? Seguro hubieran sido La mejor pareja Para el baile O algo así Es broma Aunque Serían buena pareja ¿Saben? Este Le digo Le dicen Me dicen Yo la respeto Mucho Como jefa Yo también La respeto Mucho No 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 ¿Por qué actúan tan raro? Aún son niños Memo No saben manejar bien sus emociones Mi vida Lo chivearon Puto Axel Te mando un saludo Oye wey ¿Has pensado que hacer ahora? ¿Ahora? ¿Pero tomar a la escuela? Yo Bueno He pensado varias cosas Pero Tal vez estudie medicina Aunque No creo que ser capaz de entrar a alguna buena universidad Yo creo que serías un gran doctor Lo que pienso es Will Sí, claro Y luego también entrará a Harvard ¿No? Por cierto Memo Creo que aquí se equivocó Por cierto Memo ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Él está bien? Ah ¿Tommy? Bueno Él se borró la memoria también ¿Qué? Intenté Intenté detenerlo Pero ya saben Es un necio ¿Por qué quieres hacer eso? No es necesario Soy igual de culpable Soy igual de culpable Que Mushi Me dejé arrastrar de nuevo Y terminé siendo una marioneta Aún así Quiero tener un nuevo comienzo junto a Mushi Quiero saber si lo que siento por ella es real O solo fue ingenuidad Siempre ha querido demostrarse a sí mismo Que es capaz de mantener su vida Manejar su vida Creo que este es un buen inicio para él Ya veo Lo siento Y entonces una gran nave se estrelló contra mi base Nos abordaron por montones Y yo les di sus patalinas ¡Jajajaja! ¡Puta para recuerdos! ¡Sonrían! ¡Hey! ¿Cómo creen que los iremos cuando seamos más grande? Tal vez más gordos y calvos No importa mientras sigamos juntos Supongo Me hubiera encantado salir así todos los fines de semana con ustedes Hubiera sido estupendo No importa Con haberlos conocido es suficiente No lo cambiaría por nada Oigan chicos Oigan chicos Tengo un balón ¿Quisieran al menos arrojarla? Sí, suena bien ¡Te veas divertido! Hemos estado mucho tiempo sentados Muy bien Yo arrojo primero ¡Ahí va! ¡La tengo! ¡Ahí te va Memo! Ahora verán mi tiro extremo ¡Toma esa güero! ¿Eso le llamas tiro? ¡Eso es turno Miguel! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos Migue! ¡Únete! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! Ese momento Ese momento es muy bueno Ok Bien, se terminó Bueno, la nave ya va a recogerme Está por llegar Trataré de visitarlos más seguido Intentaré traerles algo del espacio Y... Extrañaremos mucho Miguel Yo también los extrañaré mucho Ya están aquí Supongo que ya es hora Esperen ¿Rachel? Sí Sabía que no se iría sin despedirse de ti ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¿Espera qué? ¿Espera qué? Dijiste que quieres ser una chica del barrio Galáctica ¿No es así? Eres mucho mejor que muchas otras gentes galácticos que conozco Cuando vean lo buena que eres no podrán negarse ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Un agente galáctico? F-F-Fanny ¿Qué debería ser? Fanny ¿Sabes? Siempre lamenté que no pudieras crecer junto a mí Siempre fuiste como una hermana Vía tantas cosas que quería compartir contigo No pudimos regresar todo antiguo a vida Me hace mucha ilusión que puedas encontrar una nueva allá arriba ¡Ah! ¡Joder! ¡Putos sentimientos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi sentimiento! ¡Alejandro! ¡Si puedes hacer esto! ¡Ah! ¡Ya! Este es el último capítulo ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Ah! Gracias Fanny Por todo Gracias por ser mi amiga Bueno chicos Cuídense mucho Volveremos algún día Asegúrate bien Es algo extraño por primera vez ¡Ah! Miguel ¿Cómo es allá arriba? Más grande de lo que te imaginas Adiós chicos Sean niños por siempre ¡Cuídense mucho! Recuerde comer bien Rachel Saluda algún Saluda algún alguien de mi parte Nos veremos Nos veremos justo aquí algún día No se olviden de nosotros ¡Cuídense entre ustedes! Adiós Número uno ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Es que es el último capítulo Los chicos del barrio otra vez O sea Es abrazar tu infancia Y volverla Volverla a tener Como que ese momento Donde Por un momento Te vayas a sentir niño Y vuelves a disfrutar Las cosas que hacías Cuando eras niño Con la gente Con la que lo hacías Y es ¡Ah! Es como un Es como un golpe de Es un balde de ¡No! Es como un Es como un balde de agua fría Bueno no A revés Es como un balde de agua cálida Cuando sientes frío O sea es Es un Es una chimanea de calor Es Sentir ese calor De la De la nostalgia De la infancia Y es recordar Estos momentos felices Con las personas Que pasaste Y que tuviste Un buen momento Y buena infancia Y Es bonito O sea es bonito O sea yo en mi caso Nunca tuve una infancia Tuve una infancia feliz En cuanto a mi casa Pero No tengo tantos buenos recuerdos De mi infancia En cuanto a Amigos Y salir Y Ah Creo que más Los chicos del barrio No recuerdo Si era de mis favoritas Creo que tengo caricaturas De las favoritas Actuales Pero Era como una escape Era el grupo De amigos Que Siempre quise tener Y en un futuro Si llegué a tener Si llegué a tener Como una Como una Amigos Con los que nos reuníamos En diferentes Fueras Pues más en la adolescencia Pero Realmente es Por un momento Volver a sentirte niño Y recordar todo eso Y recordar estar con esas personas Que Que te vieron crecer Que estuvieron ahí para ti Entonces es como de que Es Es muy bonito Es muy bonito Y me Me trae muchos recuerdos Y ves Regresar al capítulo Último capítulo Chicos del barrio Donde se despiden Y es Despedirse varias veces Otra vez De la misma forma No sé O sea Es como Esperarse a un gran amigo No sé Es raro Ah Fuck Un año Y algunos Un año Y unos meses después Ok Repasemos esto Como una última vez La arteria carótida Común Se difurge En la carótida Externa E interna Ok Esa es fácil ¿Qué más? ¡Cuero! Oh Cookie Se nos hace tarde Miren a la recién graduada Mejor entiendo La promesa Que le hicimos Al número uno Cuando se fue El espacio Hace años Que fuéramos Que fuéramos Niños por siempre No se tratara Que tuviéramos 10 años por siempre Todos crecemos De una u otra manera Todo cambia Nosotros Nuestros amigos Nuestra familia A pesar que esas personas Que apreciamos Y amamos Crezcan Tomen caminos diferentes Siempre estarán con nosotros De una u otra forma Somos mejores Gracias a ellos Pues al crecer juntos Mejoramos juntos Oh Qué bonito Qué bonito Podemos ser testigos De nuevas historias Nuevas vidas Que descubriremos Al mundo Al igual que nosotros Que hicimos Podemos tropezar Pero también Podemos levantarnos Siempre de nuevo Podemos redescubrirnos Y reinventarnos Oh Mushi Y Toby Se vuelve Como que se vuelve A encontrar La vida está llena De sorpresas Y caminos Caminos Que podemos descubrir El tiempo se puede ir En una brilla Y cerrada de ojos Y tenemos que estar Dispuestos a verlas Cada día al máximo Justo como la de un niño Quiero seguir creyendo Junto a aquellos Que quiero Mientras las estaciones Pasen junto a nosotros Pero nunca olvidando Esa promesa Porque así Siempre seamos parte De los chicos del bar El fin Abacho virtual Abacho virtual Y ahí chicos Chinga Listo Ya Ok Y chicos Eso fue Bueno Los chicos del barrio La caída Deje un Como dije Les tengo Un El El link fijado Aquí al Al canal Por fin Te Tengo En Pantalla Grande En Te De hecho Esto lo voy a regresar Tantito Como dije Eso fue No Es que se hace Como una especie De Morde Raro Y esto Ahí está Este Eso fue Los chicos del barrio Pueden llegar El cómic El cómic Está completo Y de hecho Se está publicando Actualmente El cómic De las chicas Superpoderas Se publica Proximadamente Cada mes Cada Cada dos meses Dependiendo de Axel Porque yo creo que No Al fin y al cabo No es su proyecto principal No es su fuente principal De ganancias Pero Vayan al canal de Axel Vayan a la página de Axel Y los voy a dejar Con Como con los Como en Disney rompa Tiene como que Su Su escena Post crédito Es decirlo así Yo quería hacer como una plática Con ustedes Esta historia me gustó mucho Porque A fin y a cabo Fue que conocí Uno de los dibujantes Que Un gran dibujante Que también puedo considerar Un gran amigo Que es Axelar Es Jorge Jorge Victoria Este Y Realmente O sea Es una historia Que al fin y al cabo Apega eso Al hecho de Algo que es una filosofía Mucha mía Que es el hecho de Tienes que crecer Tienes que madurar Pero no tienes que dejar De sentir Tal fin y al cabo Un niño Tienes que disfrutar De las cosas pequeñas Disfrutar de los momentos Divertirte con tus amigos Y dejar de pensar También en el En el ¿Qué dirán? O ¿Qué va a pasar? Porque al fin y al cabo La vida es solo una Y si nos concentramos Solamente en Ser Como se supone Que debería ser La sociedad No digo que hagamos Cosas que son ilegales O así Pero Que hagamos cosas Que realmente amamos Que realmente disfrutamos Es la forma de ser Un adulto Mientras sigue siendo Un niño por dentro Y a mí me golpeó Varias veces Esta historia O sea Hay partes que O sea Mi parte fuerte Sigue siendo la de Que haya tenido Tonto donde todo Se vuelve a sincronizar Y pegan muchos lados De la infancia Y la siguiente historia Es un crossover Todavía más grande Y más interesante Que a medida De que Axel La vaya terminando La vaya teniendo Yo también La voy a ir sacando Ya que Ya que esté terminada La voy a ir sacando Igual que con lo que Estamos haciendo Con video y rompador Pero A partir de aquí Lo más probable Es que después De la siguiente semana O sea Ya que vuelvo a tocar KND Vamos a empezar A leer Un Otro dangarompa De De Instagram Estos salen Completamente inglés Así que va a dar Una dinámica Un poquito igual También interesante Otra vez Vamos a estar traduciéndolos Si Por supuesto Si Siento que es Una buena continuación De la misma Es un wadi Por decirlo de alguna forma O es una secuela No creada Porque cierra muy bien Los cabos Está muy bien hecha Y tiene sus Pros y contras O sea Creo que la historia No necesitaba Que metiera a las chicas Superpoderosas Por ejemplo Al principio Pero pues era Era como una forma De ir Metiendo cosas Para su siguiente historia Entonces Hay cosas Que como que igual En lo personal O sea Podrían haberse mejorado Pero también Me parece una muy buena historia Siempre me ha gustado Así como que la historia Como que Contiene un poquito La historia De las mismas Pero bueno Les voy a mostrar Lo que sigue Porque hay una pequeña parte Como un Escena post créditos Así que Les voy a mostrar La escena post créditos Y es esta Tenemos a Villota Y a Mandy Con la voz De Por un hueso Y con esa última imagen Es con que Acaba La historia De los chicos Del barrio Chicos Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos Probablemente mañana Con otro stream Mañana creo que Seguiremos con el Dead Space Vamos a seguir igual Con el Resident Evil No esperábamos Estar chiquiando ahorita Igual chance 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 Porque igual Tengo ganas De hacer algo diferente Es probable Que empecemos Un Minecraft Survivor A ver cuánto aguantamos Tiene Tiene rato Que tengo ganas De hacer un Minecraft Survivor Tengo ganas De hacer un Minecraft Survivor A ver cuánto aguantamos Con ese Entonces es probable Que sea lo Siguiente que hagamos Y La a partir De la próxima semana Igual regresa Danga Ropa Así que Esténse preparados Voy a tratar De En un tiempo libre En hacer Un dangarrompa Grabado Que no se va a subir Que son los capítulos Que se perdieron Y ya para que A partir del que Sigamos En vivo Ya sea La continuación De la historia A partir de donde se quedó Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Mañana Probablemente Bye Bye